Música Bueno, antes todo agradecer por haber sido recibido por el Ministro porque hace largo tiempo nosotros veníamos solicitando audiencia con el gobierno de la provincia, con algunos funcionarios y en este caso nos tocó con el señor Bocetti teníamos una entrevista ya que no nos conocíamos personalmente por cuanto él después de lo que asumió no había tenido diálogo con la UOCRA y en este caso nosotros solicitamos por nota y nos fuimos recibidos este viernes la sorpresa nuestra fue porque nosotros íbamos a visitar área por área vivienda, vialidad, obras públicas y a su vez con él, con el Ministro de Infraestructura pero estaban todos ese día en la reunión y él disculpó al de tierra que no se encontraba y nos facilitó el trabajo para poder dialogar en una mesa redonda con todos ellos, funcionarios del gobierno y saber respectivamente cuál sería nuestro futuro nuestro futuro para adelante teniendo en cuenta que desde noviembre del año pasado venimos teniendo problemas con nuestros trabajadores por cuanto se había acabado la mano de obra en nuestra provincia al ser despedidos de nuestros trabajadores al no tener alternativas de trabajo eso llevaba a que había muchos trabajadores negros mucha gente que se quedó sin trabajo y bueno, el empresario nos argumentaba que no podía tomar más mano de obra por cuanto no estaba cobrando en tiempo y en forma y había licitaciones que no podían comenzar las obras por cuanto no habían tenido el acto financiero nosotros lo primero que preguntamos qué estaba pasando con ese tema lo cual nos dijo que en esta semana se regularizarían algunos pagos prácticamente ya se quedaría casi al día con las empresas, tanto en vivienda porque hay dos programas, ¿no es cierto? uno que es la vivienda que están construyendo a través de FONAVI la otra que son estos mejoramientos que son esas para clase media se iba a pagar la certificación lo cual eso ya iba a rebundar que los empresarios cobraran y que se pusieran al día también con los trabajadores y dejemos de tener trabajadores negros podamos un poco ir para adelante lo que hace a obras públicas, ¿no es cierto? en el día de la fecha se iba también a licitar 10 nuevos establecimientos escolares que son jardines tanto para la ciudad como para parte del interior lo cual no parecía correcto ya que esos fondos ingresan directamente para la empresa y tendríamos ya otra alternativa de trabajo lo que hace a obras viales también hablamos con el ingeniero Bertolini el cual nos ponía en conocimiento que había algunos atrasos de pago de parte de Nación pero que había una posibilidad, ¿no es cierto? de iniciar obras importantes como Camino de la Rioja a Chilecito allá en Camino de la Cuesta de Miranda el asfaltado, el ananchado y como allá en Pircas Negras que son obras muy importantes quizás para nosotros poco nos traen la mano de obra por ejemplo que ellos trasladan gente a las empresas que son profesionales como choferes, mecánicos pero la importancia es continuar con las obras para que toda esta provincia vuelva a tener ese que nosotros queremos ese empuje ese empuje que es a través de nuestra industria que es la industria el cantor de la Freeman que son video que es el neto dato y sauve que es experiente que son que ellos como animad lá tres Gracias por ver el video.